Buenos días, desgraciadamente, pues mi teléfono no tiene muy buena resolución. Bueno, lo que se ve ahí entre las dos luces, bueno, el poste, que es el volcán Popocatépetl, hoy, 24 de febrero del 2019, lo que se ve ahí al fondo es la fumarola que tiene, y toda esa nube que se ve aquí, pues son cenizas, así sigue el volcán, miren, vamos a ver un poquitito más para acá, ah, bueno, esto que se ve aquí, a ver si lo puedo grabar, ahí, ahí donde tapa mi dedo, es el Eastag Seawatt, la mujer blanca, está amaneciendo, van a ser las 7 de la mañana, y así es como se ve ahorita el volcán, regresamos, aquí está de nuevo el Popocatépetl, bueno, espero ya conseguir un teléfono o una cámara con mayor resolución, para poderles grabar mejor, yo sé que mis videos muchas veces tienen muy mala calidad, discúlpenme por eso, pero por el momento es así como yo puedo subir esto, sin más por el momento me despido, Erick León Gatos Airetes, desde la Ciudad de México, que estén bien.